Es de los mismos creadores, se nota, se nota mucho, tío, el estilo de su vida. Remedi. Es... Bueno, bueno, pero vamos, eso es Quantum Break, pero... Pero no lo están haciendo tan mal, tío. Multiplataformia. ¡Oh! 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 ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Sí! 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 ¡José! 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 Espera, por favor. Oh, PlayStation 1. ¡Oh! Por favor, eh. ¡Dios, escucha! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Lemme mute Josef! Sí, 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 o sea... Autismo, vamos a reservarlo. Bueno, espera, esto. Es una rata. ¡Es una rata! ¡Ah, bug! ¡Slight! ¡Oh! Unas precipitadas de monstruos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 Sip. Sip. Hay muchos zombies hoy en día, ¿sabes? El dinero está en mi cuenta. Siempre es un placer. Atención a todos los ciudadanos. Debido a la desgracia de la ciudad. ¡Marvin! Si ves una de esas cosas. Uniforme o no. No puede ser, tío. Esto es muy fuerte. Voy a reventar la mesa. ¡Qué fuerte, tío! ¡Esto es historia! De haber olvidado juego. ¿Qué? ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! ¡Wow! 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 ¡No, no, no! ¿Qué es esto, ¿de acuerdo? ¡Mira! ¡No hay que si! ¡Ya está, Capitan! ¡Alaro! ¡Por favor, Koki! ¡Pero, por favor! ¡Ada, anda! ¡Está volto! ¡Está volto! ...en fin... ¡Echa, por favor! ¡Echa, por favor, por favor! ¡Echa, por favor! ¡Echa! ¡Echa, por favor, conmigo! ¿Lo vieron? Dios, con el gorro Dios, con el gorro Dios, que suerte Ya está, ya puedo quitarle Ya puedo quitarle Oh, entro, ojalá que entro